Que no te cruce guacho, que no te cruce, porque si no vas a correr Que no te cruce guacho, que no te cruce, esta vez se pudre y vos vas a perder Pues esto es la cumbia villera, y bailalo como quieras Yo soy la lana, sabe que si Cumbia villera Con bronca re loco y resentido, camino solo con un treinta y dos metido Sin vergüenza, ratón y mal amigo, por hacerte el piola te van a caber mi tiro Con bronca re loco y resentido, camino solo con un treinta y dos metido Sin vergüenza, ratón y mal amigo, por hacerte el piola te van a caber mi tiro Que no te cruce guacho, que no te cruce, porque si no vas a correr Que no te cruce guacho, que no te cruce, que no te cruce, que no te cruce guacho vas a perder Que no te cruce guacho, que no te cruce, que no te cruce, esta vez se pudre y vos vas a perder Con bronca re loco y resentido, camino solo con un treinta y dos metido Sin vergüenza, ratón y mal amigo, sin vergüenza, ratón y mal amigo, por hacerte el piola te van a caber mi tiro Con bronca re loco y resentido, camino solo con un treinta y dos metido Sin vergüenza, ratón y mal amigo, por hacerte el piola te van a caber mi tiro Que no te cruce guacho, que no te cruce, que no te cruce, que no te cruce guacho vas a perder